Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo veintiuno, versos del veintiocho al treinta y dos. Veintiuno, versos del veintiocho al treinta y dos. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó, No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su Padre? Contestaron, El primero. Jesús dijo, En verdad os digo, que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. Los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis, ni le creísteis. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios.